¿Sabías qué? Travis, fue un chimpancé de 14 años conocido por haber atacado y desfigurado a Charla Nash, amiga de su dueña Sandra Herold. Fue en 2009 cuando el animal se confundió y atacó a la mujer, arrancándole el rostro y las manos. Sandra Herold resesperadamente llamó al 911 quienes al principio creyeron que se trataba de una broma. Cuando llegó la policía, el chimpancé fue baleado. Ahora Nash, espera que su historia sirva de advertencia sobre el cautiverio de animales.